... ... ... ... De parte de la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades le brindamos un saludo especial al señor Humberto Vidal, director de la escuela, a doña Katia Calderón, vice-vectora académica, y a donde es Guillermo Cárdenas, rector de la UNED, así como a todos y todas ustedes. A continuación escucharemos el saludo de la vice-rectora académica, la señora Cárdenas de la UNED. Buenas noches, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a Humberto y a todos ustedes por la invitación. Muy bien, solamente un saludo, lo que quiero darles, pero siempre me gusta acompañarlos en esta actividad que hacen todos los años en las escuelas. Y particularmente, pues, mi deseo profundo de que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos, en compañía de quienes por todos los años tienen cerca, ellos que están menos cerca, pero que de corazón están siempre vecinos, con sus familias y dando sentido a los que no tienen sentido, pues, el nacimiento de este año. Así que, muchísimas gracias, que tengan un muy feliz fin de año, principio de año, también, próximo, a Humberto. Muchos éxitos en su presentación. No, no, no se pasen del hotel, por favor. Yo tengo que ir. Tengo la presentación de un libro hoy a las 7 de la noche, entonces no me voy a poder acompañar, así que les debería un disculpas. Pero, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doña Katia. Enseguida escucharemos el saludo del señor Víctor de la Apera, don Luis Guillermo, Katia Malabas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En realidad es un gusto y agradezco a Humberto y a las personas de la escuela por haberme acompañado. Hola, estoy aquí, no estoy cómodo. Ni voy a ir a cómodo, tampoco. Bueno, en realidad, estas épocas siempre son muy importantes, no solo por el hecho de poder culminar todas las actividades laborales, sino también porque tenemos que aprestarnos a tener las mejores condiciones para celebrar, para gozar y disfrutar de lo que la vida nos da, de esa parte bonita que es la familia, de poder seguir disfrutando de los sueños, seguir montando ilusiones y trabajar. Este año ha sido un año, en realidad, muy provechoso, confuso, tormentoso en el momento, con todo lo de FES. Sin embargo, salimos ayudosos una vez más, de las cuatro universidades, puedo decirles que la nuestra fue la que mejor fortalecida salió, por lo menos presupuestariamente y proporcionalmente hablando. Y eso nos permite plantearnos algunos desafíos, nuevos desafíos, para el 2016, 2017, 2018 y 2019, que son los cuatro años que nos restan de esta administración, a efecto de poder seguir estableciendo las metas que tanto nos hemos logrado, aspectos que para nosotros son muy importantes porque es casualmente lo que le estamos entregando a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, la calidad, la cobertura, la equidad. Y tenemos que seguir trabajando en función de eso. Tratar de lograr que esta institución sea una universidad que tenga todo para poder posicionarnos como una universidad moderna, como una institución que tiene una visión muy especial, única. Casualmente, ahorita no más, hace un par de horas tengo llegando de la Reforma, donde estábamos graduando a uno de nuestros estudiantes, de los casi 200 que tenemos en la Reforma, un muchacho, Ricardo, que en esas cosas de la vida lo conocí hace 12 años. Y me correspondió en aquel momento, siendo yo vice-rector, entregarle el título de mi madre de escuela. Posteriormente, a los años volví y me corresponde en el encuentro sacando el bachillerato, como es, y hoy es estudiante nuestro. Y hoy fui a entregarle el título de diplomado en la Administración de Empresas. Entonces, nos damos cuenta, a pesar de que los medios se dedican a otras cosas, a pesar de que los medios en muchas ocasiones parecieran que en este país existe solo una cura o dos universidades, seguimos haciendo labores en silencio, pero que son únicas y que nos permiten penetrar en sectores y segmentos que nadie más lo hace. Así estamos en las zonas indignas, con 110 estudiantes, 92 de ellos becados. Una institución que sigue insistiendo con el rostro de mujer, ya más del 70% de nuestra población son mujeres. Y hemos logrado así ir ampliando nuestras posibilidades, mejorando nuestros centros universitarios, para que reciban nuestros estudiantes de Europa, que no tengan que estarse desplazando tanto. Que se haga un principio fundamental de educación a distancia, que para nosotros es clave que nuestros estudiantes sean dueños de su tiempo y de su espacio. Y después de que hayan satisfechos sus necesidades, sus obligaciones familiares o laborales, puedan estudiar y no arreglas. No dejar de serles para estudiar. Y esa es nuestra verdadera misión. Y todo lo hemos logrado gracias a ustedes. A toda la gente de la Universidad de toda la distancia, los que le han puesto tanto empeño, tanta gana y tanto esfuerzo. Por eso es que hoy, pues, con gusto vengo a esta presentación, pero más que todo agradecerles a ustedes a sentir en realidad que los logros del 2015 estuvieron dirigidos muy especialmente a un segmento para nosotros muy importante, que es el segmento Tutores y Tutoras, donde logramos entregar más de 300 propiedades. Eso a nosotros nos satisface porque es muy satisfactorio y sobre todo, pues, que vamos a seguir con eso. Vamos a seguir trabajando para que nuestros tutores y tutoras tengan propiedades de esta institución. Y eso es clave para la estabilidad. Y eso no solo es, sino también para nosotros poder desarrollar planes de una manera más consolidada y estratégica. Este año 2015 para nosotros fue clave también por el hecho de que viajaron a otros países más tutores y más tutoras que en toda la historia de la universidad. A congresos, a seminarios, a sentías. Y así estamos ya tratando de establecer una estrategia que estará implementándose en el 2016 donde tendremos 70 nuevas pasantías dedicadas a tutores, a tutoras, encargados de cátedra y del programa. Y queremos, poco a poco, lo que estaremos informando para los que estén interesados en el proceso por medio de las escuelas para el efecto de poder permear la información y que haya equidad a su distribución, que es lo que más nos interesa. Hay dos compañeros de ustedes y una compañera que se cuida. No sé si están aquí. ¿Están? ¿Don Alfonso? ¿Don Alfonso? Queríamos también darles el saludo a ellos, dos, tres, una carrera cátedra de dos sectores. Y si no es así, creo que lo más que les puedo decir en este momento es que tengan unas lindas fiestas de pinjano, que haya paz en sus hogares, mucha reunión. Pero también voy a invitarles a algo que hemos venido haciendo estos días. Y para eso les pido, por favor, que nos pongamos de pie un segundito, nada más. Por favor. Si hay algo muy importante para todos, para todas, y creo que eso les obliga a atender a nuestros estudiantes, es vernos con rostro. Somos personas que tenemos dificultades, que tenemos tristezas, que también tenemos alegrías, que muchas de esas ocasiones nos sentimos agobiados por la vida de la vida misma, pero la vida de la vida se llena de felicidad y de encanto. Y es por eso que hoy que estamos aquí, que tenemos personas adelante, atrás, izquierda, derecha, son Paquita, ¿no? Se fríjense un poquito de la calle. Eso fue el momento para decirle a esa persona darle un abrazo de feliz Navidad y que estén muy bien. Por favor. ¡Bietcho! 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 Gracias. 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 queremos y que todos merecemos vivir. También hablamos del Ano Nuevo. Para mí el Ano Nuevo es un universo de ilusiones y sentimientos que tenemos cada uno de nosotros y que podemos llevar a cabo primero desde nuestro yo interior y después con todas aquellas personas que nos lo digo. No olvidemos compartir. Compartir es parte de ser feliz. Dar es más bello que recibir. Y luego me puse a pensar qué deseo para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Qué difícil. Esa fue la parte más dura. Pero les comento que yo en este momento pediría dos voces. Unidad dentro de la escuela. Y esperanza. Les pido a todos, compañeros y a todos los que somos parte de esta escuela, tener esperanza en un futuro cada lo mejor. Porque como lo dijo la señora vicelectora en una última reunión que tuvimos, esa universidad está creciendo. Pero no es solo crecer en aspecto físico, nuevas construcciones. No. Es crecer en lo más esencial. Es crecer en lo que es el aprendizaje, en lo que es la educación, en llegar a nuestros estudiantes. Yo quiero felicitar ahora aquí a todos aquellos tutores encargados de carterar programa. Porque nosotros somos transformadores. La UNED transforma al ser humano. Aquel que tiene sed de conocimiento y deseos de superación. La UNED transforma hogares, transforma comunidades. Y eso lo hace a través de cada uno de los miembros de la gran comunidad universitaria. ¿Quiénes? Pues nosotros. También quisiera que lográramos tener una infinita dulzura en esta Navidad para abrir nuestros corazones y reflexionar y pensar sobre aquellas personas a lo ancho y largo del universo que están pasando grandes dificultades. Señor rector, no está en Cuba, pero tenemos muchos cubanos por acá también. También tenemos el caso de la gente de Silvia y otros países. Entonces yo creo que tenemos también que ser amplios en esa fortaleza y en esos mensajes que queremos dejar en esta Navidad. Más que todo una energía positiva que abarque los universos en general. Y que nos permita unirnos en pensamiento, un pensamiento positivo de esperanza para que se hagan caminos favorables y todas estas personas logren también tener felicidad en sus corazones. para terminar, yo decidí dar un regalo que me robó el señor rector. Un abrazo, don es mi tiempo. Pero sin embargo dije, entre más abrazos tengamos, más felices seremos. Por favor, compañeros, un segundo abrazo, un segundo abrazo por la universidad y por nuestra escuela. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En áreas sociales, vamos a escuchar ahora sí las palabras del director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, don Humberto Aguilar, para que nos entregue el informe de labores del año en gestión en el año 2015. Muy buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la asistencia, especialmente a los tutores y tutoras que se desplazan en lugares muy cercanos, porque teníamos jornadas muy cansadas y desearían estar en este momento descansando en sus respectivas casas. Por eso es que les doy las más sinceras gracias. También las gracias al señor rector y a la señora vice-rectora, que durante todos estos cuatro años, ya por cumplirse el próximo cuatrimestre, me han estado acompañando y han estado acompañando la escuela. Nunca ha sido un acompañamiento personal, sino que ha sido un acompañamiento de compañeros, que hagan el énfasis para lograr que esta escuela cada vez sea una unidad académica más exitosa. Quisiera hacer una aclaración porque en el siglo pasado mi forma ahora de usar sombreros pues era una ofensa y una falta de educación estar en un lugar, en la casa, cuando uno visitaba a unos señores o en un sitio como este y no quitarse sombreros. Ahora, pues como las cosas han cambiado, es parte del look. Quería hacer un resumen de un documento mucho más extenso, a manera de no cansarles, porque hoy se trata de compartir y de pasarla bonito, como el señor rector ha dicho. Señor, estamos en tiempos difíciles, no catastróficos, pero sí que exigen de cada uno y de cada una lo mejor. O sea que estos tiempos son una oportunidad para exigirnos a nosotros mismos dar más de nosotros. Así como ese abrazo que el señor rector y la compañera GESI nos invitó a darnos, con esa misma espontaneidad, con esa misma sinceridad, hagamos el trabajo que nos corresponde y sobre todo hagámoslo en grupo, hagámoslo de forma colectiva, hagámoslo en redes, pero trabajemos porque este país lo merece. Y lo merece quizás no por los que ya hemos pasado varias décadas, sino por los que vienen. Ayer el señor me regaló una cuarta nieta y ya soy cuatro abuelos, ¿verdad? Esas generaciones son las que esperan que el trabajo que nosotros realicemos, ellos los van a disfrutar. Bueno, para iniciar y dar una semblanza muy rápida de lo que es nuestra escuela, diría que es una unidad académica multidisciplinaria que busca la generación y gestión del conocimiento social y humanístico, que busca la articulación de la docencia, la investigación y la extensión de los diferentes procesos pedagógicos a distancia. Para ello busca implementar prácticas académicas de los diferentes procesos pedagógicos a distancia. Y una participación de la comunidad, del docente y del estudiante a fin de promover el desarrollo sostenible del país. Como mencioné, mi informe va a ser un resumen de tres ejes principales, que es uno de los cuales se sustenta la academia en el área docente, en el área de investigación y extensión. Pero no quisiera terminar este informe con las limitaciones que hemos tenido con unidad académica y los desafíos que también tenemos a mediano y largo plazo. Durante este año se atendió una matrícula ordinaria y extraordinaria de 54.141 matrículas. El gráfico que ustedes observan ahí lo tienen por cuatrimestre. Para eso tuvimos que contratar a más de 1.075 tiempos de profesores, que en su mayoría es bajo la modalidad del cuarto de tiempo, dentro de lo que se denomina la partida de servicios especiales. La Contraloría ha estado insistiendo con algo que tanto a las autoridades del Consejo Universitario como a la Vectoría preocupa, que es que eso es una labor docente permanente, sin embargo, los servicios especiales tienen la asignación presupuestaria de que sean temporales. en ese sentido no nos encontramos como en ninguna misma frecuencia y de verdad que en ese sentido es difícil que un Estado o un gobierno con las limitaciones presupuestarias que tengan vaya a dar más recursos y sobre todo nos dan menos recursos y nos exigen más. Pero es un aspecto que tenemos que resolver al interno de nuestra universidad. El conjunto de profesores que son ustedes nos permitió aprender 443 asignaturas, de las cuales el 44% tienen algún componente tienen algún componente en línea. Y eso es innegable y no nos ponemos a una transformación pero no dejando la experticia lo que realmente sabemos hacer que es la educación a distancia por cambiarla por la moda de la educación virtual. No. Es facilitar, es llegar a más estudiantes y de las mejores formas. Por ejemplo, en El Salvador, que me tocó viajar este año para establecer una alianza con la Universidad Estatal de El Salvador. Muchos estudiantes no estudian porque tienen gran temor y no es un temor emocional o mental, si se quiere, ¿verdad? Sino que es un temor real de salir de sus casas por la inseguridad que ellos tienen. Entonces, ven en la educación a distancia una oportunidad, así como lo tienen que ahora el señor rector habló de esta población privada de libertad. Pues hay poblaciones que por su estado de inseguridad, son poblaciones casi que con situaciones similares a las que tienen los privados de libertad. En El Salvador mismo hay privados de libertad. Bueno, debo destacar que en el caso nuestro tuvimos, yo diría, el honor y el privilegio de atender 456 estudiantes privados de libertad. La población que nos obliga a ser muy creativos, porque esta población tiene características diferentes, así como las tiene la población indígena, que no es que son especiales o hay que mediarlos para que entiendan. No, hay que mediar las formas y los medios para la redundancia para atender su particularidad. En lo que es la oferta académica, logramos el rediseño de más de 64 asignaturas, porque estamos en una labor de rediseño total. En realidad, después de 5 años, nos hemos puesto la meta de educar, rediseñar todas las asignaturas con más de 5 años. De allí que para el próximo año obtenemos como meta el diseño de 61 asignaturas, que son nuevas, de nuevas carreras, como criminología, como la licenciatura del turismo, como la carrera de música, y muy pronto la carrera de archivística. Así tenemos el rediseño de 52 asignaturas, un logro que realmente resalta y establece un hito dentro de nuestra escuela, porque en la historia de la escuela no teníamos carreras acreditadas. En este año se incorporamos la acreditación del diplomado del bachillerato y licenciatura en enseñanza del inglés para aprender a estudiar un ciclo. Y tenemos el acto formal de acreditación de la carrera de turismo en el grado de diplomado del bachillerato. Por su parte, complementamos la licenciatura en el grado de turismo, que se va a empezar a impartir a partir del primer cuartelante del 2016. Como vamos ya, ya estamos trabajando en los primeros pasos de los análisis de la autoevaluación de la carrera de bibliotecología, que es una de las carreras que consideramos como posibles para ser acreditadas. Y así, posteriormente, en el periodo del 2016-2020, debe de la escuela continuar la acreditación de sus otras carreras. También, otro logro importante, es que durante los 35 años de existencia del programa de estudios generales, nunca se había contado con un programa evaluado, un programa diseñado, un programa totalmente analizado, profundizado y, sobre todo, reorientado a lo que es, que son las humanidades. Tanto así, que este programa pasa a llamarse de estudios generales a humanidades. Como debe ser, ese programa de estudios va a continuar los procesos para, ojalá, su alta implementación con otro lado. Así mismo, se diseñó una nueva carrera de música, que actualmente se denomina ejecución y docencia musical con especialidad en instrumentos. Esto es un convenio con el Instituto Nacional de la Música. Otro hito importante fue la conformación de la comisión de docencia. Nosotros teníamos siempre el problema de que había proyectos de investigación y de extensión, pero había proyectos que no cabían en extensión ni en investigación, y era porque eran proyectos específicamente de docencia. Y bajo el trabajo de la comisión que se conformó para ese convenio, nos dimos cuenta de que, verdaderamente, es un área muy importante y que a veces es desunidado. Quiere decir que la comisión de docencia tiene que ver con la actualización profesional, o la actualización profesional, tiene que ver con todo lo que es la mediación pedagógica, pedagógica, tiene que ver con todo lo que es la evaluación de los aprendizajes, apoyada, desde luego, en la comisión de evaluación de los aprendizajes, así como de una serie de aspectos que tienen que ver con la gestión docente. De ahí que la coordinadora de esta comisión, Allison, y el apoyo de Luis Mariano, han sido fundamentales para el desarrollo de estos proyectos. Decía que otro proyecto muy pronto a ser presentado al Consejo de Escuela La primera va a ser la propuesta curricular del Plan de Estudios de Archivística, que va a ser un plan llevado en conjunto con la UTN, porque preferimos aunar esfuerzos que repetir esfuerzos. La UTN tiene sus recursos, y nosotros los nuestros, desde luego, y que va a ser de una importante estrategia de esa alianza. En el 2015, en total de 462 administraciones, logramos tener una análisis de todas ellas, y detectamos que 63 de estas orientaciones requieren un mejoramiento en el nivel de la agregación pedagógica. Mejoramiento que va a estar encomendado a la Fundación de Evaluación de los Aprendizajes, de la cual el señor Tutor Don Martín Vargas va a ser un coordinador como que, Doña Lorena, a la Lorena Vargas, no son primos, no son parientes. Ella se tiene que dedicar a terminar su doctorado, y además es una persona con 16 cursos en la cátedra, y es imposible dedicarle lo que se le tiene que dedicar a elaborar los síndromos de los aprendizajes. Como saben ustedes, que es la parte central, no es solo hacer exámenes, que es saber cómo evaluar, cómo valorar el aprendizaje. Bien, nosotros somos una de las unidades académicas que más usa en medio de la biblioconferencia. Durante el 2015 se desarrollaron 113 biblioconferencias sin el padre. Eso no es lo importante. Lo importante es analizar ese recurso, porque al igual que en las autorías, nos hemos dado cuenta de una baja importantísima en la asistencia y en el aprovechamiento de este recurso. Entonces, si asignamos cuatro horas para preparar una videoconferencia, y asignamos dos horas para su impartición, son horas que, si no se están siendo bien utilizadas, si el estudiante no lo está aprovechando, es un recurso mal asignado. Entonces, hay que hacer un análisis. Seguir, y en esto quizás, si hay, o alguna otra instancia, nos puede aclarar para saber si, si, si ese tiempo asignado a la biblioconferencia, debemos no tenerlo, o podemos no dar las videoconferencias, el número de biblioconferencias que estamos dando, sino quizás reducirlo, o hacer conglomerados, como hacer videoconferencias en la región regional, etc. Es decir, había varias formas. En la producción de materiales, quisiera decirles que es muy importante darle la personalidad a cada carrera. La producción de materiales, ha sido un éxito durante todo esos treinta y resto de años, que tiene la universidad de existencia. Y es lo que marca la diferencia de esta universidad, no solo por ser una educación a distancia, sino que produce material de excelente calidad. Y ahí nosotros, que hoy vamos a tener parte de este acto, va a ser el reconocimiento académico a las personas que han dado su aporte, su aporte intelectual a este proceso. En este año, elaboramos doce unidades didácticas, en dirección final, diez en dirección preliminar, y ocho se encuentran en el proceso de edición editorial. Así también, en el área docente, decía, que para nosotros es muy importante la actualización de nuestros recursos. Nuestro recurso principal, y más importante, que son los tutores y tutoras. Así, se dieron veintidós talleres, en áreas como las rúbricas, pruebas escritas, redacción de ítems, calificaciones, pedagogía universitaria, organización y diseño de cursos en línea, wikis, tareas, foros, orales, diseño de cuises, en mudo, talleres de investigación. Esto es, no solo a nivel interno de la escuela, sino un apoyo del CECER y también del CICER. Durante el 2015, en cuanto a resultados, propiamente, la escuela logró un nivel de graduación de 353, a nivel de grado, siendo las carreras de gestión turística sostenible, bibliotecología y ciencias climatóricas, y en su orden, las de mayor graduación. Mientras que a nivel de posgrado, se graduaron de las diferentes maestrías y el doctorado, 59, en nuevos profesionales, en la cual se destaca la maestría en Derechos Humanos, por el nivel de graduación. En estos programas, se dio cobertura a los temas más importantes de la vida universitaria, que refiero a la labor tan importante que ha jugado Honda UNED. Honda UNED, solo en el 2015, está alcanzando 255 programas educativos. Esto tiene un gran uso, y a veces uno podría pensar que, que el acompañar, el redundar, con medios alternos, a su conferencia, podría hacer que la conferencia esté perdiendo importancia, porque ahora también la radio acompaña el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo mismo, el programa Honda UNED, por eso está destacado dentro del área de docencia, porque ha venido trabajando, la radio educativa con radio de tutorías, desde el 2008, y se destaca, este trabajo en cátedras como, turismo, historia, métodos de estudio, trabajo social, gramática y literatura, formación cívica y geografía, ciencias policiales, secretariado, gestión y servicios bibliotecas, lengua y literatura, empresas turísticas sostenibles, filosofía y psicología, y lo más importante, es que Honda UNED también ha trabajado, en coordinación, y con transmisiones desde los centros universitarios, eso ha sido, una alianza importante y necesaria, lo mismo que debo destacar, el papel jugado, con nuestro programa, con lo que es la promoción, en la ciudadanía, y la preparación de la ciudadanía, tanto dentro de la universidad, como fuera, con la nueva ley de radio, y lo que es, la frecuencia, la frecuencia radial, de la universidad, que hace más de, siete años, un poco más, se nos viene prometiendo, y que no nos da ni ese espacio, que con mucha urgencia, y con necesidad, tiene esta universidad, en ese sentido, la universidad, por medio de Honda UNED, ha, ha aportado, se ha aportado, en lo que es, el conocimiento de esta ley, o de esta nueva ley, la necesidad, de democratizar, el espacio radial, que el gobierno, no adverse, esta propuesta, que es una propuesta, de la ciudadanía, así se ha, se ha presentado, tanto al consejo de escuela, como al consejo universitario, con estas propuestas, como a CONARE, a la universidad nacional, a la federación de estudiantes, sindicatos, y otras asociaciones, podría decir, muchísimas cosas más, en el área, de ausencia, pero, el documento, es bastante denso, no voy a, a detallar más, sino que los invitaría, luego, a leer, ese documento, que se va, a colgar, una red, en el área, de investigación, eh, tenemos, el desarrollo, de siete proyectos, consultados, por las diferentes cárcelas, pero, adicionalmente, a estas, iniciativas, de investigación, de temas, de proyectos concretos, en las cátedras, de participación, de estudiantes, y de editores, a nivel de la gestión, de la educación, de la escuela, tuvimos que realizar, algunas actividades, de nivel práctico, como fue, la investigación, de orientaciones académicas, en el tercer trimestre, del 2014, que, los resultados, de los que mencioné, la investigación, conociendo a nuestros estudiantes, y a sus proyectos, importante, en la carrera, de ciencias policiales, la elaboración, de un manual preventivo, que, en este caso, le agradece muchísimo, el aporte, de la profesora, que dice, evite ser una víctima, que está ya publicado, en la página web, de la escuela, otro, importante, hecho, y el que se debe, de dar continuidad, durante el 2016, y el 2017, es, al análisis histórico, del comportamiento, de los índices, de aprobación, de aprobación, y abandono, de las asignaturas, suplecidas, por las escuelas, de ciencias sociales, y humanidades, periodo, que se analizó, desde 2009, al 2014, en un reflejo, que, esos índices, se pueden mejorar, hablando, con un profesor, visitante, de Cuenca, y de, otra, y de otro, centro, universitario, de la Unión de España, él me decía, que ellos tenían, abandonos, del 60%, yo no sé, que haríamos, con un porcentaje, nosotros tenemos, un porcentaje, promedio, del 20%, creemos, que se baje, al 10%, como, aumentar, de un 70%, hasta un 80%, la promoción, y él me decía, esos son, índices excelentes, bueno, no sé, ellos tienen, más de 250 mil estudiantes, y quizás, uno podría decir, un 60% de 250 mil estudiantes, es altísimo, y lo más importante, es que son recursos, que usted nunca, va a volver, a recuperar, un estudiante, que se vaya, es un estudiante, perdido, una inversión, perdida, por la universidad, es como, un activo, más, es una persona, ¿verdad?, el efecto que, un estudiante, que tiene la educación, no ha, es, es sustituible, no, uno no podría, eh, comparar, con, algún recurso, material, que un hijo, deje de estudiar, o, o un padre de familia, deje de estudiar, porque está renunciando, a una posibilidad, de compramiento personal, y familiar, de allí, que la decepción, es tan importante, ojalá, lleguemos a tener, cero decepciones, bueno, hay, necesidad, por lo tanto, de hacer, una investigación, sobre, decepción, aprobación, reprobación, abandono, en cada una, de las, carreras, de nuestra escuela, ojalá, pues esta iniciativa, pues, se haga, también replicable, a nivel de las otras escuelas, pero a mí, como director, me corresponde, esperar, con que la escuela, mantenga niveles, de aprobación, altos, y niveles, de decepción, bajos, se está elaborando, un manual, a cargo, doña Francisca, un manual, inscribo, para profesores, y profesores de la escuela, esto es, porque, hemos sentido, la necesidad, de que un profesor nuevo, tenga la información, a mano, de lo que es, la universidad, de lo que es la escuela, y de lo que la universidad, espera de él, y no siempre, eso, ha sido posible. Luego, tenemos un proyecto, que hemos denominado, estudio de facilidad, para determinar, la fraternidad, y la creación, de cátedras, colegiadas, ese es, algo que hemos, queremos dejar, para el próximo año, para las nuevas autoridades, de nuestra escuela, y también, lo que es, el trabajo, que hará, la condición de evaluación, de los aprendizajes, de los resultados, de estos, índices, de aprobación, y de aprobación, en el área de extensión, quisiera, solo, enumerar, como ya, ahí se indica, en el cuadro, mostrado, los, 23 proyectos, que, la comisión, de extensión, ha venido, trabajando, todos ellos, activos, y, yo invito, a que, la comunidad, no sé, no abandone, con ninguna circunstancia, los proyectos, de investigación, aunque sean, en poquitas horas, hoy tuvimos, una reunión, con la dirección, de internacionalización, y vimos, muchas, esperanzas, vimos, oportunidades, para, acercar, nuevos recursos, para, financiar, proyectos, de investigación, así, que, si ustedes, tienen un proyecto, de investigación, un anteproyecto, no lo dejen, guardado, porque, va a haber ocasión, de, buscar, nuevos recursos, por medio de esta alianza, que hemos, establecido, directamente, entre la comisión, de extensión, y de investigación, con, la dirección, de cooperación internacional, quisiera, detenerme, en estos últimos, cinco minutos, en las limitaciones, y, en los desafíos, que nos esperan, las limitaciones, es que, no podemos, o vimos, que no era, automático, que, si la matrícula, se reducía, por lo tanto, teníamos, una reducción, en la contratación, de probación, de edad, eso no es sencillo, porque, hay cursos nuevos, hay, más cursos, en línea, más, más, más tutores, o, simplemente, hay, más proyectos, de investigación, de extensión, que requieren, también, horas, profesores, el 52%, de los graduados, corresponde, a nivel, de diplomado, esto, de seríamos, más bien, que fuera, al revés, porque, a nivel, de institución, solo, representa, el 4%, pero, debo decir, que esto, no es solo, único, para escuelas, y sociales, es, general, para la universidad, es como, algo histórico, porque, antes, los diplomados, los bachilleratos, eran, la constante, era como, como, lo natural, de la universidad, incluso, por ahí, escuché, que algún, inspector, que no es, don Luis, de nuevo, este, pensaba, que la UNED, era para, graduar, bachilleros, el máximo, pues, bueno, hay que, usar más, la tasa de graduación, en nuestras licenciaturas, la oferta, de asignaturas, denominadas, en línea, debe ser utilizada, porque, eh, un trabajo que hicimos, comparando, por qué era la oferta, de asignaturas, en línea, con las orientaciones, vimos, que muchas de ellas, que se decían, en línea, eran híbridas, entonces, esa es una información, incorrecta, porque, nos obliga, a pensar, la asignación, de más recursos, en, como efectivamente, donde necesita, una, una, eh, asignatura en línea, totalmente en línea, que no puede tener, más de 20, 25 estudiantes, pero, hay que ver, si exactamente, son, eh, asignaturas, totalmente en línea, luego, el volumen de diseños, y rediseños, ha sobrepasado, la capacidad, de atención, por parte del pase, lo cual, produce un atraso, en la actualización, de los contenidos, curriculares, y es que, ellos nos dan, una cosa, no podemos pasar, de más de, 18, o 20, a lo sumo, eh, diseños, o rediseños, por patrimestre, la quinta limitación, es que, se detectó, omisiones, importantes, en el diseño, de las orientaciones, académicas, a la actual, la comisión de evaluación, de los aprendizajes, del intermedio, aun cuando, somos, la unidad académica, de más grande uso, de los 10 de conferencias, sería conveniente, realizar, una evaluación, de la efectividad, y la optimización, de este virus, la comisión, de docencia, se ocupó, de detectar, necesidades específicas, de capacitación, lo que obliga, a cambios, de contenidos, en los cursos, y talleres, en parte, el CESER, porque, el CESER, con muy buena voluntad, llega a dar, los cursos, que ya tiene, diseñados, pero, no siempre, es lo que necesita, la escuela, ahí, lo que necesitamos, es una mayor, articulación, entre la escuela, y el CESER, para, que sea, ad hoc, ese tipo, de capacitaciones, como, octava limitación, los horarios, en los que se imparten, las capacitaciones, para todas las institutoras, no permiten, a un número importante, participar, o asistir, hay que buscar, horarios, canternos, al nivel de los proyectos, de investigación, y extensión, en su propuesta, y desarrollo, requiere, de una mayor, articulación, con la viceritoría, de investigación, la dirección, de extensión, y los centros, universitarios, porque a veces, son proyectos, muy aislados, como, décima, las lecciones, aprendidas, de cómo realizar, radio educativo, se ha, se ha, profundizado, y extendido, no obstante, el programa, de honor, de honor, continúa, con limitaciones, de equipo tecnológico, y personal, para cumplir, y el incremento, en las necesidades, académicas, once, se logró, detectar, fallas, en la calidad, y la actividad, académica, a nivel de aprobación, reprobación, y decepción, lo que obliga, a realizar mayores análisis, y reasignación, de recursos, y una decisión mayor, de parte, de los encargados, y encargaras, de cátedra, la asignación, de recursos, a nivel de transportes, viáticos, y gastos directos, de operación, de la oferta académica, fueron insuficientes, a pesar de que la escuela, que se le asigna, un 35%, de la partida, de servicios especiales, en este año, tuvimos que hacer, lo que se llama, premiendo, verdad, para poder, salir adelante, nos dieron los recursos, y en eso, yo, debo, destacar, el agradecimiento, y el reconocimiento, a don Luis, que siempre ha tenido, un sí, para la escuela, y nunca, un no, como, respuesta, automática, los desafíos, que tenemos, para el mediano, o largo plazo, yo diría, más de corto, y mediano plazo, es que, la oferta académica, actual, en los dos grados, en la escuela, requiere, como vigencia, ser actualizada, en términos de, rediseño, de estas maestrías, y doctorados, se requiere, formular, una estrategia, pedagógica, pedagógica, para la articulación, y colaboración, entre los grados, y los dos grados, a nivel de la escuela, entre estos, y otras carreras, afines, así como las carreras, de grado, la complejidad, la complejidad, y la humildad, de las unidades, académicas, en especial, de las escuelas, y sociales, y humanidades, amerita, una reenquinería, que permita, adecuarse, a las necesidades, y funciones, que ejecutan, esto es un tema, escabroso, complejo, pero, hay que entrar, en algún momento, a actualizar, nuestras, unidades, académicas, existe, una disparidad, e uniformidad, en los niveles, de desempeño, y eficiencia, a nivel de la gestión, de las cátedras, por lo que resulta, urgente, iniciar el proceso, de autorevolución, de las cátedras, con fines de acreditación, interna, en términos de eficiencia, eficacia, y calidad académica, actualmente, se carece, de parámetros, que orienten, las acciones, de mejora, continua, en la oferta, de las asignaturas, así como, en los procedimientos, para contar, con un sistema, de información, que soporte, de soporte, perdón, en lo académico, y en lo administrativo, la desarticulación, académica, es muy común, en el quehacer institucional, por lo que se debe, estructurar y programar, acciones de articulación, entre escuelas, como nosotran los asesores, y con los centros universitarios, también regional, bajo la intencionalidad, de potenciar la docencia, investigación y la extensión, así mismo, debe estructurarse, la integración regional, con la participación directa, desde su formulación, en y entre los proyectos, de extensión, investigación y docencia, desarrollados por la escuela, la evaluación, de la gestión académica, es una de las áreas más débiles, por lo que se requiere, el fortalecimiento, de la condición de evaluación, de los aprendizajes, y la coordinación, a nivel de interesuelas, en forma recurrente, se presenta, la insuficiencia, de recursos financieros, para la atención, de la oferta académica, teniendo, que recurrir, a la improvisación, para atender, la incertidumbre, que podría ser planificada, la escuela, presenta limitaciones, en cuanto al espacio físico, y carencia de recursos tecnológicos, el proceso de inducción, a nuestros tutores, y tutoras, y al personal docente, permanente, no es suficiente, y carece de contenidos, la mediación pedagógica, como eje transversal, del currículo, se restringe particularmente, a los contenidos, dejando de lado, el enfoque transdisciplinario, lo que también, está ausente, en los trabajos finales, de graduación, así como la ausencia, ya constante, de los que somos, ex transversales, en cuanto al control, y seguimiento, del abogado docente, debe de pasarse, de una administración, por objetivos, a una administración, por resultados, esto está contribuyendo, un poquito, con lo que es, el teletrabajo, que, un porcentaje importante, de la escuela, pues ahorita, está en teletrabajo, ahí se busca, no, hoy digo, sino resultados, se requiere, contar con un sistema, de información integrado, que parta, de los insumos, de la asignación, de cargas académicas, y contemple, todo, el que hace el docente, o sea, las cargas académicas, deben servir, no solo, para asignar, tiempos, sino para integrar, esos tiempos, urge establecer, acciones presenciales, orientadas, a reducir las tasas, de excepción, y a pensamiento, es conveniente, contar con las propiedades, del resto de tutores, y tutoras, con desempeño, excelentes, con nombramientos mayores, a los dos años, así como el nombramiento, en propiedad, a tiempo completo, de las, y los encargados, de cátedra, y carrera, ya Luis, se ha referido a esto, y totalmente, como director, o comparto, de esta, por evidente necesidad, es necesario, valor, los recursos didácticos, cuyos contenidos, pueden servir, para varias asignaturas, con objetivos similares, o sea, no se vale, estar haciendo unidades, por cada asignatura, que son asignaturas, muy similares, por ejemplo, el tema, de una asignatura, como ética, repetir, la ética, varias veces, porque, se necesita un curso de ética, en varios, en varios, programas, o carreras, no es válido, o sea, la ética, es la ética, lo que habría que hacer, es como, un módulo, aplicado, a la disciplina, es necesario, encontrar, un catálogo, de recursos didácticos, por asignatura, cátedra, de carrera, para un mayor, y mejor, uso de los mismos, a partir del modelo, desarrollado, por la carrera, de la gestión turística, sostenible, o sea, eso no tenemos que inventarlo, ya lo probó, que es eficiente, el primer catálogo, de publicaciones, con los cuales, los tutores, y tutoras, puedan hacer uso, de esas publicaciones, tanto propias, en la universidad, como, fuera de la universidad, sobre todo, en que son los, dispensadores de información, que son las licencias, que paga, la universidad, anualmente, ¿verdad? Es necesario, que a nivel del registro, se cuente, con los estudiantes, empadronados, por carrera, eso se viene, hablando ya, hace muchos años, y ojalá, que el 16, se cuente, ya, con el empadronamiento, por carrera, para, realmente, saber, cuántos estudiantes, tenemos, en nuestras carreras, finalmente, la necesidad, de diseñar, un sistema, de incentivos, académicos, y de promoción, que funcionaron, para los tutores, y tutoras, yo lo digo fácilmente, sé que no es fácil, pero es necesario, crear, un sistema, de incentivos, académicos, la necesidad, de actualizar, y dar coherencia, a la reglamentación, académica, institucional, esto porque, en un reglamento, se dice una cosa, en un reglamento, se dice otra, y a veces, son contradictorios, y para terminar, actualmente, no hay claridad, del impacto, del AMI, para la academia, en términos de, infraestructura, equipos tecnológicos, para asignar, las unidades académicas, yo creo que, aprovechando hoy, la presencia, de nuestro rector, que es el que, que ha diseñado, ha luchado, y, y es la persona, que tiene más claridad, sobre estos, recursos del AMI, lo que se ha dicho, es, bueno, como la academia, ciertamente, los centros universitarios, son académicas, de nuevo, pertenecen a, a la vicelectoría académica, pero, efectivamente, en obras de infraestructura, por ejemplo, si hay laboratorios, todo eso, se ha contemplado, pero, específicamente, para lo que es la escuela de ciencias sociales, yo, en lo personal, me gustaría, que aprovecháramos, hoy, la asistencia, desde luego, dejando que, don Luis, también le guste, el hotel, pero, hacerle esas, preguntillas, de, bueno, como va a quedar, una escuela, como las ciencias sociales, dentro de la agricultura, que viene, de 200 millones de dólares, que es el, bueno, 70 millones de dólares, ¿no?, 200 es para todas las universidades, para nosotros, qué sé yo, por ejemplo, si se va a contar un anfiteatro, si se va a contar, con salas, con reuniones de tutores, si vamos a contar con espacios, donde podamos hacer, vida universitaria, en fin, todo ese tipo, de situaciones, que, muchos de ustedes, se han acercado a mí, a apuntarme, y yo quisiera, pues, que tengan, la información, de la fuente principal, bueno, espero no haber descansado, con este informe, voy a, a, a darme la tarea, en el semestre, que me resta, como director de la escuela, a hacer una memoria, a los ocho años, ustedes, se desnaron, en depositar sus confianzas, en esta persona, he tratado, verdaderamente, de hacer, una administración, transparente, humana, de, tratarlos, y tratarme, yo mismo, como persona, y no como objeto, no como, eh, números, o como, eh, recursos, sino como, compañeros, compañeras, pero, en algún momento, no fui, quizás, el medio más expedito, quizás, no tomé la decisión, en el momento, en que se iba a tomar, o no se tomó, pedirles, la disculpa del caso, nunca mediado, con nada personal, sino, eh, el estar, de la escuela, de la institución, pues, es lo que uno, como director, debe buscar, quisiera uno, contrasear, a todos, y en todo, pero si no es posible, siempre hay limitaciones, de recursos, y sobre todo, pues, de vigilar, y don uso de esos recursos, es lo que, le corresponde, como director, pero también, Dios me ha dado, una capacidad de escuchar, de, de hacer amigos, aunque en estos puestos, uno no genera, muchas enemistades, no que lo diga don Luis, ¿verdad? este, pero, lo importante, es no tomar, a esas personas, como enemigos, personales, si la persona, es enemigo, de uno, pues, el problema, es de esa persona, no, no mía, porque para mí, no hay enemigos, puede haber personas, que despecamos, de alguna opinión, pero nunca debe, llevar, un resentimiento, mucho menos, a un odio, o un deseo de venganza, quisiera, decirles, a todos y a todas, eh, mi complacencia, que ha sido, hasta este año, ya no, el próximo año, no sé, me imagino, que contratarán, un mariachi, este, algún tipo, de diferente actividad, pero ya, eso será, este, la persona, que ustedes, elijan, como director, o directora, sé, que, en su mayoría, compañeras, y compañeros, de, escuelas, están capacitados, y sobrecalificados, para, 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 para un puesto, como este, entonces, se le quiere, preguntar, eh, sentido común, paciencia, de nuevo, y, muchas ganas, de que las cosas, salgan a él, pero, estos resultados, no son míos, son un colectivo, son de un trabajo, que Dios me ha permitido, coordinar, y que ustedes, han realizado, así que, muchas gracias, por el trabajo, organizado, y les ofrezco, que estuviéramos, un aplauso, a todos. Muchísimas gracias, a don Humberto Aguilar, y ahora, es momento, de hacer una pausa, para, delitarnos, con la música, del cantor, nacional, Luis Ángel Castro, que pertenece, al programa, de promoción cultural, de los MED, y ahora, un caluroso aplauso. Buenas tardes, voy a cantarles, un par de canciones, una para que se refresquen, un poco, una canción, de, que está dedicada, a, a la península de Osa, y a las bañeras. amanece, mi canto, en esta selva torrencial, en esta selva torrencial, y me corre, como un río, el agua sobre mi piel, atrás, ha quedado, el mundo, de cemento, y de papel, tan cerca, de las estrellas, esta noche, y llegan, la paz, te trae, la lluvia, a mi canto, y a mi ser, Posa, 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 creí en el sol, y lluvia soy, cáscara y mar, posa, 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 Fueros, Gracias. 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 Cucurí, Cucurí, déjase de sonreír. Cucurí, Cucurí, te grito Cucurí. Días y lunas pasas de Cucurí tratando de comprender por qué. Ese dobra dolor y entendiste al fin, aunque las cosas hermosas, tu retabó te bastan para ser feliz. Cucurí, Cucurí, volviste a sonreír. Cucurí, Cucurí. Cucurí, Cucurí, Cucurí. Muchas gracias. Después de esta bella presentación del cantautor Luis Ángel Castro, vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Pues durante este año, gran parte del personal docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha realizado varias producciones literales. Y estos libros se van a entregar hoy como parte del reconocimiento de esa obra. Muchos de ellos y ellas no nos acompañan esta noche, pero tendrán sus representantes para que todos reciban este reconocimiento. Invito a Humberto y a Don Luis Guillermo para que nos acompañen a entregar los libros. El primer reconocimiento es para la tutora Janet Amin Rojas con el libro Lenguaje y Realidad Social. Y lo recibe la señora encargada en cátedra Ana Cristina Flores de la Cátedra de Lengua y Literatura. Gracias. 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 Del autónomo, Roberto Santelli Porras, Mercadeo Agrico Turismo, La Comercialización de Servicios, Productos y Destinos Turísticos Sostenibles. Lo recibe su nombre la señora Geisel Aries. Los autores Silvia Méndez Anchía y Rodrigo Carlos Cordero Redacción de documentos policiales de la Cátedra de Lengua y Literatura Lo recibe en su nombre la señora Ana Cristina Flores Gracias Ahí está el doctor Don Rodrigo Carlos Cordero Es encargado de la carrera de Ciencias Cineológicas y de la carrera de Ciencias Policiales Del autor Edwin Jiménez González Derecho Penal Especial para Cientistas Policiales De la Cátedra de Ciencias Penales En su nombre lo recibe la señora Sandra Madriz Y finalmente el autor Walter Vázquez B. Conociendo al Centauro, Estado, Poder y Administración Pública De la Cátedra de Información Cívica y Geografía En su nombre lo recibe la señora Alison Núñez Bueno de esta manera estamos por finalizada la actividad formal Y ahora empezamos al brindis Muchas gracias por su presencia y esperamos que nos acompañen Muchas gracias Quisiéramos saber si se pueden acercar a cada gente Para tomar una fotografía Para poder generar a todos los presentes La foto también Para que nos acompañen